Sí, es un acto, la verdad que es raro, por una cuestión de emociones encontradas, porque cerramos la etapa de Alberto, que uno sabe lo que significaba desde lo personal, la parte de lo político en el vínculo nuestro, e iniciamos una nueva etapa con Arabella, con la primera mujer gobernadora de esta provincia, pero con la satisfacción de que Juntos Somos Río Negro logró hacer llegar el mensaje a todos los rionerinos, y los rionerinos nos dieron, con el 54% de los votos, este respaldo, y bueno, esperemos poder cumplir o lograr aquellas cosas que no alcanzamos con el gobierno de Alberto, y que en aquellos aspectos en los que nos faltó, lo podamos solucionar, y en los que estamos bien, continuar por lo menos con ese piso, así que la verdad que escuchándola recién a Arabella, no me cabe en duda que eso va a ser lo que va a pasar en Río Negro con nuestro proyecto.